Un día como hoy, 27 de noviembre de 1830, María, Madre de Dios, visitas nuestra casa de la calle del Bac en París. Envías un mensajero a despertar a Catalina, joven novicia hija de la caridad, para encomendarle una misión de parte de Dios y entregarle una insignia de salvación. El mundo entero se verá afligido por calamidades de toda clase, le dices muy triste, señora Catalina, pero venid a los pies de este altar, donde se prodigarán gracias a todos los que la pidan con fervor. ¡Qué alegría, Madre, saber que tu Hijo siempre nos espera en el altar, donde podemos depositar nuestras penas! Y ese 27 de noviembre, llegaste vestida de blanco, con tu traje de seda, que extasiada Catalina expresa que nunca había visto mayor belleza. Y te escucha decir, este globo representa el mundo. Estos rayos simbolizan las gracias que yo derramo sobre los que las piden. Las perlas que no emiten rayos son las gracias que no piden. Enséñanos, Madre, a pedir sólo lo que agrade a Dios. Luego aparece una forma ovalada en torno a ti, Madre, y en el borde interior aparece escrito, ¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a ti! Y tu voz, Madre, resuena en el interior de Catalina. ¡Haz que se acuñe una medalla según este modelo! Todos cuanto la lleven puesta, recibirán grandes gracias. Las gracias serán más abundante para los que la lleven con confianza. La aparición dio media vuelta y queda plasmado el reverso de tu medalla. Una M y la cruz descansando sobre ella. Y debajo, los dos corazones, el de Jesús y María. En torno habían doce estrellas. ¡Qué maravilla! Hoy, ciento noventa años después, sigues Madre del Cielo manifestando la protección de tu hijo a través de tu medalla, que al origen se llamaba la Medalla de la Inmaculada. Pero los pobres, al sentir tu presencia a través de ella, la llamaron la Medalla Milagrosa. Gracias, Madre, por estar con los jóvenes, con los enfermos y quienes los cuidan. Gracias por estar con los que buscan el pan de cada día, con la familia Vicentina y con todas las familias. Con las hijas de la caridad a quienes nos encomendaste este regalo. Gracias, Madre. Gracias. Amén.